apúrate que otra vez vamos a llegar tarde y siempre lo mismo contigo mira nos estamos haciendo tarde y no nos hemos puesto el uniforme imagínate nos van a resondrar por oye de hecho porque hay un avión al lado de nosotros una pregunta muy seria ah si es que el papá raptor vino y a visitarme entonces me convierto en fantasma No, por favor Esa vez dejaron muchísimo de likes Sí, por eso volvió a ser normal Y hablando de likes, no se olviden de dejar su like, chicos Y suscribirse, ¿cuántas metas de likes para hoy? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? 2.600, 2.600 likes 2.600 likes para más videos como estos Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse ¿Con las algas? ¿Cómo? Con las alas ¿Y si ellos no tienen alas? ¿Cómo? Con la oreja, con la oreja Con la oreja, con la oreja Pero cuidado, se les caiga la oreja No, por favor, ahorita se les caiga la oreja en el ojo Ya, ya me imagina No, por favor Ey, tenemos que entrar Vamos, vamos, vamos Entra, entra por acá Pero ¿por qué estás entrando por ahí, loco? Profesora, discúlpenos El alumno Spartor está muy mal de la cabeza Y nos dijo Déjale, ¿por qué estás metiendo un avión dentro? Eh, alumno Spartor ¿Qué haces entrando con un avión? ¿Qué está loco usted? Es que ¿Cómo? Ya, ya, ya Este fue mi avión Se fue volando Oye, y eres Y aparte de entrar por aquí Eres perfeccionista, ¿no? Que arreglaste la ventana así re rápido Ah, no Es que estos son armables Esto lo puedes quitar Mira, mira, mira Los quitas Me da los materiales aquí Y de nuevo los colocas Increíble, profesora Si se da cuenta que ya nuestro compañero y alumno Spartor Ya está preparado para la vida misma Sí, ya me doy cuenta De hecho, ya ni siquiera necesitas estudiar Ya puedes dedicarte a poner vidrios por todos lados Las ventanas son todas Hasta luego, entonces No, eh, eh, alumno ¿Qué haces aquí? Spartor Ya voy, ya voy Spartor, quédate aquí ¿Por qué no está con su uniforme? Es culpa de memora Es culpa de Spartor Es culpa de Spartor ¿Cómo? Porque Spartor se hizo muy tarde Le cuento Ayer se quedó jugando en Minecraft hasta las 2 de la mañana Y eso está súper mal Mentira, mentira, mentira Y lo voy a acusar con sus papás Le voy a acusar con sus papás No le crea Es mentira, es mentira No, es mentira, profesor Es muy cierto Bueno, no me importa La verdad, si es cierto o no Pero tiene Ojo al alumno Tienen un punto menos los dos Por no venir con uniforme Así que ya, siéntense ¿Y qué le pega a su compañera, Mora? Que me pega Es que quiere menos 2 puntos ella ¿Y por qué si tú me has pegado? Profesor, él me pegó ¿Verdad que él tiene menos puntos que yo? Es cierto Te bajo 2 puntos, Spartor Así que ya cálmate Bien Tengo menos 2 Spartor, ¿cómo te vas a poner feliz por eso? ¿Me puedes explicar? Pero tengo menos 2 Pero te vas a terminar con 0 Al final del colegio ¿Cómo? El orden El orden De los factores No afecta Aprende a hablar O sea, me estás diciendo Que el orden De los factores No altera el producto Pero no sabes ni hablar Exacto Ay, profesora Díganle algo Es un tonto Ya sé que es un tonto Pero bueno Estamos en clases Justamente para enseñarles Qué es un tonto Y qué no es un tonto El día de hoy Ese va a ser nuestro tema ¿Quién es tonto Y quién no? Spartor Prepárate acá al lado mío Y explícanos ¿Qué es ser tonto? Spartor? Quiero que A ver Hola, me presento Soy Spartor Spartor No quiero que te presentes Ay, sí Es que sí es tonto Sí es tonto Spartor Quiero que me cuentes ¿Qué es ser tonto? Spartor Hola ¿Qué es ser tonto? Pero estoy explicándole Hola, soy yo Ay, es falto Profesora, ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que tengo Un mejor amigo muy tonto Sí, ya me di cuenta ¿Saben qué? Ya perdí de esta clase Son muy tontos todos Pueden salir a recreo Adiós Bueno Adiós, adiós, adiós Ni quería estar Adiós, adiós Profesora, siempre que se aburren Hace que nos vayamos de clase ¿Por qué? Porque es así, profesora Ya vámonos Tome, tome como acordamos Ay, tú Te odio Mala, mala, mala Ya, deja acá mi pal Deja acá mi pal Es tonto A ver, voy a guardar mis ¿Spartor? Tú deja ¿Qué ha pasado? En tu casillero En tu casillero ¡Spartor! ¿Qué tienes en tu casillero? Ah, es que ¿Spartor? Tenía que Tenía que estar preparado Por si Nick perdía el control Mi cuento Estás preparado Para una guerra ahí Pero en el mío Había un libro A ti no te han dejado Es que tú no sabes Si, si Tú no sabes Si algún día Pasará un apocalipsis Zombies ¿Pero no te han dejado A ti un libro Allí en tu casillero? ¿No? ¿Cómo? ¿No será El legendario Rumor De una declaración De amor ¿El legendario ¿Qué? El rumor Legendario Leyenda Leyenda ¿Qué leyenda? ¿De qué estás hablando? Mira, mejor calles Voy a leer el libro A ver Seguro va a ser algo Algo feo Algo tonto Alguna broma Dice Hola No te puedo decir Quién soy Pero me gustas mucho Te quiero dar un detalle Para hacerte sonreír Tu admirador secreto Es Nick ¿Ya ves? Es Nick No, que va a ser Nick Pero sí A ver, a ver Aguántate Si dice No te puedo decir Quién soy Porque quizás Porque quizás Dice su 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 tipo de juego O sea, está tratando de Hacer como que yo no sepa Qué ser A simple vista A Nick se ve Ser muy tonto Y no creo que sea ¿Verdad que puede ser Nick? Yo sé que es Nick Porque Porque a Nick le gusto Es que le gusto No conozco a nadie más Que le guste Sí, pero te lo dijera En persona Pues puede ser Que esté tratando De darme un regalo Yo no sé Yo creo que es Nick Porque Porque Nick cuando Nick cuando habla conmigo Siempre Siempre Intenta como regalarme Cositas así Y detalles Y la verdad Es que eso está muy bonito Imagínate ir al colegio Y que tu casillero Esté una notita así Súper bonita De la persona que le gustas Porque abres la puerta Y me ignoras Es que Es obvio Que no es Nick ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estoy segura Yo estoy segura Que es él Porque Porque Nick siempre Ha sido detalloso Conmigo Y además ¿Qué más podría hacer Si yo no le gusto a nadie? Ay ¿Un cofre aquí? ¿Qué es un cofre En medio de la cafetería? Espartum A veces nada Comida A ver A ver Ah, no es para ti Pero ¡Qué bonito! Mira cuántas rosas hay Hay un libro también A ver Espera Te voy a agarrar Todas las rosas Porque me gustan mucho Y Y vamos a ver Señor de limpieza ¿Dónde está? ¿Por qué hay un cofre aquí asqueroso? Por favor ¿Cómo que asqueroso? Si está bonito ¿Ves? Un cofre Seguro lo puso Nick Y Nick Nick me está regalando Que no es Nick Si no Nick Si no Nick Y tú cómo estás tan convencido Es que Nick Nick debe tener pantalones Para decirlo En tu cara Ay Entonces El que no me lo dice No tiene pantalones Así como Tú cuando Veniste Fuiste a clase Sin ropa Exacto Ay Eres un tonto Tú sin llaves A ver Déjame yo que me puso Esto es solo un pequeño detalle De todo lo que te mereces Me gustas pero no Es Nick Es Nick Que no Me gustas pero no me atrevo Es Nick Que te estaba queriendo disculpar Sí Pero 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 No se va a atrever Si Nick Es el que te besó ¿Me la regalas? ¿Me la regalas? ¿Qué pasa? La flor ¿Me la regalas? La flor De tu mano Esa Gracias Ah ¿Tenías flor? Sí Tenías una rosa Ahí mala de tu mano La siento Tuve 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 Una mental Sí ya Me di cuenta Sí Tranquila Pero No no Creo que falló Mi vista Creo que era algo visual A ver Estoy quedándome ciego Mira, mira, mira Vamos A ver Chicos En los comentarios Díganme ustedes bien ¿Verdad? A ver Díganme ¿Sienten que ese Admirador secreto Es Nick? ¿O es otra persona Que le pueda gustar Y no se atreve a decírmelo? Pero es que yo siento Que es Nick Tratando de disculparse Por lo que pasó De la mentira Es que no sé Ya no sé ¿Quién podría gustarle? ¿A quién? ¿A quién? Tú ya le perdonaste Es que no No sé La verdad Voy a dejarlo Ustedes en los comentarios Chicos Por favor Ayúdenme Con esta duda Que me va a matar Tengo un admirador Levántate Yo sé que no es Nick Tengo un admirador Sin crédito Tengo un admirador Sin crédito Y no sé quién es Cuidado Cuidado que se le sube Cállate Tonto Bueno Me lo dicen en los comentarios Chicos Entonces bien Dejan like Y suscribirse Tengo un admirador Hein ¡Gracias!